Música Estoy cansada de ser obediente Y te pregunto si va mal Si es ahora cuando lo iba a buscar Y me pregunto si nunca lo vas a encontrar Estrellan trenes de media distancia Ahora no tengo como ir a tu casa La misma historia pero otras familias Después de cagar pasar la escobilla Me pregunto si va mal Si es ahora cuando lo iba a buscar Me pregunto si nunca lo vas a encontrar Me pregunto si nunca lo vas a encontrar Me pregunto si nunca lo vas a encontrar